¡Suscríbete! Pues bueno, la verdad es que en el campo de la medicina normalmente siempre andamos con sueños y sería ideal realmente que pudiera dormirte donde pudiera. Dicen que cuando ustedes están haciendo, cuando son internos, no sé cuál es ese periodo, cómo se le llama, pero pasan un año, dos años en el que tienen un horario tan horrible que a veces cuando les toca descanso buscan cualquier rinconcito donde se puedan acomodar. Claro, el internado es el sexto año de la carrera para graduarte de médico general y la residencia es cuando haces una especialidad básica, ya sea cirugía, medicina interna, ginecología o pediatría. Pero siempre con horarios difíciles. Claro, con horarios difíciles. Antes era un poco más difícil, por ejemplo, a mí me ha tocado, por ejemplo, cuando estaba en el internado pasar dos días en el hospital y dos noches sin dormir. Sin parar, sin detenerte. No, es admirable, doctor. O turnos de 36 horas, pues completamente, es decir, y después llegas a tu casa y seguís con las actividades de tu casa, es decir, realmente para las personas que trabajamos haciendo turnos nocturnos, realmente es muy complejo y muy difícil. No, mi total admiración, doctor, y eso pues le da a uno una idea de por qué la medicina es algo tan valioso y es tan respetable el trabajo que hacen los médicos en el mundo. Doctor, un tema que nosotros teníamos rato queriendo hablar con todo el caso del embarazo de Lodalia y pues varias personas que nos han escrito en las redes sociales es sobre la diabetes en el embarazo. Claro. Ahora, ok, primero me gustaría preguntarle, ¿qué es la diabetes en el embarazo? ¿Cómo se diferencia de la diabetes normal, de los otros dos tipos de diabetes y qué, digamos, consecuencias trae? Bueno, cuando hablamos de diabetes gestacional, Ricardo, estamos hablando de una embarazada y este, la diabetes puede aparecer, bueno, el concepto es que es la diabetes que aparece entre las 20 semanas de gestación hasta la última semana posparto. O sea, puede durar desde las 20 hasta las 30 y pico, 40 semanas. Ahí, en ese lapso de tiempo del embarazo y posparto va a aparecer. Eso es lo que se llama diabetes gestacional. ¿Es temporal? ¿Puede quedar para toda la vida? Ok. Esa es una excelente pregunta, Ricardo. La mayoría de las mujeres pueden ser ya genéticamente... Predispuestas. Predispuestas, ya sea a desarrollar o ser parte de esto de una diabetes tipo 1 o una diabetes tipo 2. Aquí lo complicado del embarazo con la diabetes es que se pone en riesgo la vida, sobre todo del producto, del bebé, del feto, del embrión, y también se puede poner en riesgo la vida de la madre. La forma de diagnosticarlo es haciendo una prueba de tolerancia oral a la glucosa, es decir, se le da a la embarazada una carga de 75 gramos de azúcar y se mide los niveles de azúcar en sangre de la paciente a la hora, a las 2 horas y a las 3 horas. Pero entonces esto, el indicador que da, es que tan bien está funcionando el páncreas en ese momento. Perfecto. Bueno, cuando hablamos de diabetes en general, estamos hablando que en general existen dos tipos de diabetes, la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. Hay otras formas de diabetes como la diabetes del embarazo y hay otra que se llama diabetes del joven que inicia en la etapa madura, de la madurez. Pero en general, cuando hablamos de diabetes tipo 1, estamos hablando que definitivamente el páncreas cesa, se destruye y cesa la producción de insulina. Y en la diabetes tipo 2 existe todavía alguna producción de insulina, pero a nivel periférico, en las células del cuerpo, existe una resistencia importante a que la insulina, la poca insulina que hay, realice sus efectos. Wow. ¿En el caso de las embarazadas entonces? Ahora, en el caso de la embarazada, algo muy importante es que muchas veces no sabemos si va a ser diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2. Puede ser de cualquiera de los dos. Puede ser comportarse de las dos formas. Ok. ¿Qué tiene que hacer ella en cualquiera de estos dos casos? Bueno, mira, aquí es importantísimo el control estricto de los niveles de azúcar. Lo que se recomienda es que los niveles de azúcar en la embarazada, lo ideal es que maneje niveles de 125, perdón, de 95 miligramos de azúcar por decilitro de sangre, por 100 cc de sangre, que es la norma estándar. Eso sería lo ideal, ¿verdad? Debe haber un control estricto. O sea, lo primero es conseguirse un glucómetro, alguna manera de medirse la salud. Exacto. Es muy importante y eso que acabas de mencionar es muy importante. En la población general, digamos, de pocos recursos o medianos recursos, ya tiene una limitante que es comprar el aparatito. Y por otro lado, existe el problema educativo, que es cómo aprender a usarlo, qué es lo que va a hacer y ahí muchas mujeres tienen problemas. Sin embargo, el mejor control se logra exactamente midiendo por lo menos dos o tres veces los niveles de azúcar en sangre y lo ideal sería que se realice después de las comidas. Y también un control semanal al azar de una glucosa en ayunas, es decir, la persona se duerme, son 12 horas de ayunas hasta la mañana siguiente y en ese momento en ayunas tomársela también. ¿Cuánto sería un indicador normal del azúcar en ayunas? Mira, lo ideal en una embarazada que sea menos de 95 pero que no sea menos de 80. Menos de, o sea, entre 80 y 95. Ahí sería lo ideal. ¿Y a 60 sería una hipoglicemia? Eso no, eso no. Entonces ya puede caer en una hipoglicemia y eso no es recomendable. De hecho, en lo personal a todos mis pacientes diabéticos les digo que hay que evitar sobremanera la hipoglicemia, los bajos niveles de azúcar, porque matan más rápido que los niveles altos de azúcar. Una hipoglicemia severa, por ejemplo, te estoy hablando que los niveles de azúcar en una persona normal son de 60 a 100 miligramos. Pero yo he visto en el hospital que llegan casi como fallecidos y tienen 5 de azúcar. 7, 10, 15, 30. Hay gente que no ha comido, o que no... Exacto, existe. En el caso de los diabéticos que no sean embarazados, ¿verdad? O sea, sucede que esto puede pasar porque el paciente se tomó una sobredosis accidental, ya sea de pastillas o de insulina. Ah. ¿Ya? O que se administró su dosis normal de medicación, pero por X o Y razón, dejó de comer, no comió. Y entonces ahí es donde se produce. Igual, hay unos pacientes que cometen el grave error de que tienen una infección, les dio fiebre, se sintieron mal, y entonces dicen, no, 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 no me voy a poner la insulina o no voy a comer. Entonces descuidan el tratamiento. Entonces descuidan el tratamiento. Ahora, doctor, ¿qué es lo primero que una mujer embarazada debería tomar en cuenta para poder irse a chequear? O sea, digamos, ¿qué síntomas le podría dar a alguien? Claro. Ahí es algo muy importante también porque necesitamos hacer pruebas de screening, de búsqueda, en aquellas mujeres embarazadas que tienen factores de riesgo que son asintomáticas, que no hemos descubierto que tienen diabetes, pero que tienen factores de riesgo, por ejemplo, las mujeres obesas, las mujeres que tienen hipertensión, que tienen familiares de primer grado que son diabéticos, que tienen elevación de los ácidos grasos, que son pacientes muy sedentarias. Entonces, antes de embarazarse, debe ir a la consulta con su médico para que se le haga, y ella nos puede externar, doctor, yo me da miedo desarrollar diabetes en el embarazo. Me quiero hacer las pruebas pertinentes porque me han dicho que tengo algunos factores de riesgo. Eso sería lo ideal. Pero si no sucede así, si ya está embarazada, debe, en el primer control prenatal, el médico debe mandarle todo el perfil pertinente para descubrir si ya prediabetes en ese momento o si ya es diabética. ¿Eso es algo de rutina de todos los ginecólogos cuando están dándole seguimiento a un embarazo, o es algo que no todos hacen? Mira, debido a la carga, bueno, ya sea en el servicio público o en las empresas médicas provisionales, debido a la carga de pacientes, se deriva normalmente al internista, y el internista es el que se encarga de mandar todas las pruebas y después revisarlas. Ahora, algo muy importante que yo sé que no te gusta hablar de este tema, pero... De los temas trágicos. De los temas trágicos. Una paciente que desarrolla diabetes gestacional, pero que no se cuida, que no hace su dieta, que no va a las consultas médicas, que se le dio el tratamiento, se lo pone cuando ella quiere, como ella quiere, la dosis. ¿Cuáles son las complicaciones? Las complicaciones son principalmente para el producto, como le decimos nosotros, para el embrión, para el feto, abortos espontáneos, malformaciones cardiovasculares, malformaciones del tubo neural. En este tipo de pacientes es muy frecuente que veamos pacientes con anencefalia. El niño nace con... ¿Cuál es la anencefalia? Anencefalia quiere decir sin cerebro. Sin cerebro. Es correcto, el niño. Es una de las complicaciones del... Producto de no cuidar la diabetes. Exacto, eso es una de las posibles más... Y la otra es microcefalia, que la cabecita es chiquita. Entonces, cuando hablamos de anencefalia, estamos hablando de que el niño, al nacer, vos ves que de la parte de las orejitas, la parte superior de las orejitas hacia arriba, eso no existe. Nació sin eso. Entonces, este niño, lo que va a tener de sobrevida, va a nacer 3, 5 minutos, 10 minutos después de nacer. Sí, obviamente son consecuencias trágicas, pero bueno... Pero... ¿Qué tan... Ajá, perdón. Entonces, dice la paciente, la paciente, bueno, dice, no, mi diabetes es leve, no me da muchos síntomas, ahí me cuido, pero cuando ves ver, cuando ves nacer a un niño en estas condiciones, es decir, pues, ups, es decir, no puede ser. Ahora, otra de las problemas que existen, que afecta a la mamá, es que se pierde el sensor, se desregula el sensor que te avisa que te va a dar hipoglicemia, baja de azúcar. Entonces, te va, a la paciente le puede dar un bajón de azúcar y no sentir inicialmente hasta que el bajón es gravísimo severo. Pero el bajón de azúcar, normalmente, ¿qué es mareo? ¿Es sudar? Bueno, tiene varios síntomas, el, el, el... incluye todos esos, puede ser una sensación de hambre al inicio, de nerviosismo, taquicardia, sudoración, temblor en las manos, pero muchas pacientes, esos síntomas, precisamente, no los desarrollan. ¿Pueden tener el azúcar bajo y están de lo más normal? Cuando de pronto la vemos, lo que vemos es que la paciente cayó al suelo y quede inconsciente. Entonces, en eso ya sea, la vida, tanto de la mamá como la del niño, ya están en peligro. Ok, es sumamente necesario, entonces, ponerle atención a un tema como la diabetes. La gente dice, bueno, la diabetes es una cuestión así como que le sucede a la minoría de la gente. ¿Qué tan frecuentes son estos casos? Bueno, mira, el, el puede afectar como hasta al, al, al 5, al 10% de las mujeres embarazadas. Es bastante. Es bastante. Es bastante. Y, como te digo yo, la población diabética ha aumentado. Estamos hablando, todos los días oír, algún médico, hablando de la epidemia de la diabetes, de la hipertensión, de la aterosclerosis, pero es que realmente el, 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 el recambio, digamos, reproductivo. Un paciente que es diabético, tiene 5 hijos, 6 hijos, de esos 6 hijos, ¿verdad? Por genética, 3 van a ser diabéticos. De estos 3, si tienes 6 hijos, vas a tener que cada uno va a tener 3, entonces son 9 diabéticos nuevos. Entonces, esa es la epidemia, esa es la epidemia. Y eso, sin contar también, pues, de que hoy en día estamos comiendo peor que nunca, pues, o sea, tantas cosas procesadas, azúcares, sumado, pues, a todo esto. A mí me, a mis pacientes, cuando yo les explico todo lo que es azúcar, se van de espalda y me dicen, bueno, doctor, este, entonces el gallo pinto no me lo puedo comer. Si le sube el azúcar, no, no lo puede comer. Y, y, y hablando de la población general, que no es diabética, el gallo pinto nos está matando. Todo lo que nosotros, los nicaragüenses, conocemos como bastimento, todo eso es azúcar. Pero en la mañana, ¿qué es lo que come la gente? Gallo pinto, pan, tortilla, dos huevos fritos. Al mediodía, comes arroz, frijoles, un plátano, una tortilla. Lo sirven con pan y con maduro. Y en la noche volvés a comer. Es decir, realmente el plato nicaragüense, el 75% es azúcar. No tenemos las costumbres, por ejemplo, de que en la mañana vos te desayunés, una ensalada de fruta con un vaso de pitaya. Puedes comer una galletita, o una, digamos, acompañarte con una tortilla y una, y leche agria, pues, y complementar. Y en la, y en la, y en la, y en la, y al mediodía. Existe algo muy importante. Las, las, las personas que te sirven comida al mediodía, te sirven un montón de arroz, de frijoles. ¿Verdad? Pero nosotros no le decimos, no, 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 espérese, espérese. Es decir, una cucharadita, lo más una cucharadita y media. No me dé tanto. Ok. Doctor, vamos a dejarlo por ahí por el momento. Sí me gustaría que un día nos enfoquemos estrictamente también en la dieta. Sobre todo, no solamente en las pacientes con embarazo, ¿cómo es que se llama el de las embarazadas? Es decir, con diabetes estacionaria. Sino también la diabetes normal. Doctor, si las personas quisieran acudir a usted para consultas, para lo que sea. Claro que sí, Ricardo, con mucho gusto los atendemos por la mañana en el Hospital Salud Integral, y por las tardes en la Clínica Cardiológica de Lomas del Valle, y pueden llamarme a mi número personal, que es el 888-28924, y con mucho gusto los atendemos. Doctor Marvin Mayorga, con nosotros aquí en Primera Hora, todos los viernes, por supuesto, viene con estos temas. Algunos son muy difíciles de abordar, pero necesarios. Doctor, muchísimas gracias. Claro que sí.